Para la luna, porque nunca hay nada más Te canto porque ya sabe de mirar tu caminar Te canto porque ya sabe de mirar tu caminar Y la luna humana, tamborcito, cachaquí Compañe de los tautos, en la senda de Tafil Compañe de los tautos, en la senda de Tafil Perdida de las razones, quien sabe mi vida es por donde andaré Cuando baila la luna, cantaré, cantaré A mí, tu más querido, cantaré, cantaré, cantaré A mí, tu más querido, cantaré, 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 cantaré A mí, tu más querido, cantaré, cantaré, cantaré A mí, tu más querido, cantaré, cantaré, cantaré Perdida de las razones, perdida de las razones Perdida de las razones, quien sabe mi vida es por donde andaré A mí, tu más querido, cantaré, 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 cantaré A mí, tu más querido, cantaré A mí, tu más querido, cantaré A mí, tu más querido, cantaré Défação A mí, tu más querido, cantaré sollte que me guste Gracias.